¿Qué tal? ¿Cómo están? Houston, tenemos nuevo video. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué dice la bandera? ¿Cómo andamos? Espero que estén muy chidos, mi queridísima bandera. Espero que estén teniendo un gran día, que estén teniendo un día feliz de superación chingón, en el cual logren lo que se propongan, porque recuerden que todo depende de uno mismo. No podemos controlar las circunstancias externas que nos pasen, pero sí cómo reaccionamos a ellas. Entonces, chido. Pónganse truchas y disfruten su día chingón. Como siempre, ya saben, gracias por estar viendo este video. Y este video en particular es muy especial. Este video es muy especial porque sabremos cuántos caballos tiene el BME. ¡Ojo! Antes de los detalles finos de mapeo y de libras y de inyección, el BME lo está operando con los inyectores de agencia. Bueno, con la presión de los inyectores de agencia, no tiene las libras totales, se hace bien la mezcla de aire y gasolina, etcétera, etcétera. Huevudo, pero le faltan. Entonces, vamos a ver cuántos caballos tira ahorita para poderlo comparar ya que se le haga el fine tuning al mapa y a lo demás. Entonces, pues sí, hoy sabremos qué tranza. Y ya estamos más cerca. Ahora sí ya estamos más cerca de que ya quede finito. ¡Listo! ¡Buena basta! Ahí te voy a pasar rapidísimo a W para apagar los frenos de esta belleza, que recuérdenlo, va a ser de alguno de ustedes. Es correcto, este coche se va a regalar en el canal. Entonces, pues nada. Si quieren saber cuáles son las bases, ya subí un video para explicarlo. Entonces, chequenlo. Y si les interesa participar, pues ahí está, para que cumplan con todo. Y les deseo la mejor de las suertes. Recibimos estas cosas, vemos qué hay en piso, vemos qué se está haciendo hoy. Y después ya nos tendemos al Dino para lo que nos cuje, chencha. Les quiero mi queridísima bandera y gracias por acompañarme en esto. ¡Vámonos! ¡Vámonos tendidos como bandidos! ¡Recio! 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 ¡Vámonos! Hemos llegado. Miren nada más qué tenemos aquí en el piso exhibido. ¡Qué chulada! Su nueva altura, chaparronski, sí señor. La luz en la tapa del motor, que no sé de ahorita porque no está prendida. Pero sí, verlo así exhibidito, qué rico sentimiento. ¿Qué digo? Al lado de una madre así, está cabrón, ¿no? Pero qué lindo que es. Vean lo que lindo. Vean este, para que si le sobran por ahí de tres milloncitos de pesos, vean un rol. Vean nada más. Es más, son unas tomas épicas de lo que hay en piso, claro que sí. Bien ahí, chinos. Ya está la VIP en tu auto, para que te vayas al día. ¡Hijo desobediente! Vamos a ver cuántos coacos trae. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Mira nomás, mira nomás. Estas puntitas me interesan, ¿eh? Están mucho, porque te late más. Te la vendo barata. Para, 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 para. Estas siempre han sido una maravilla. Son como las del mini estas, ¿no? Sí. Ricas. Sabor. ¿Qué pasa, Clau? Bueno, ya andamos por aquí. Estamos probando cómo está tal cual ahorita el coche. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Ramoncito? ¿Qué pasa? Ahí pueden ver, ahí pueden ver. Vean nomás, vean nomás. ¿Qué onda, chavos? Y lo que estamos haciendo ahorita es nada más probar toda la instalación del hardware, vaya, no el software. Ahorita estamos probando con lo que tiene ahorita, para ver si las mangueras, los solenoides, están todo chido ubicados. Entonces ahorita vamos a ver si le podemos exprimir un poquito más de caballos, les digo, ubicando mangueras ya bien y todo. Y en este momento nos están haciendo la repro en Miami, Andy Lemus. Entonces ya que esté todo esto terminado, nos manda la repro específica para el coche y ya se la vamos a instalar y que quede ahora sí, tanto el hardware como el software, machando y andando duro, 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 duro. Sí, señor, ahí pueden ver, ahí pueden ver, ahí pueden ver la locura. Hay buenas naves aquí también, hay buenas naves, hay buenas naves. Chéquenme nada más ese par de evos ahí, evocéntrico el asunto. Y un ferrarizo, madre, ese ferrarizo. Ve nada más, güey. Ve nada más. Uff, puta madre, los rines rojos son increíbles. Madre mía. Entonces sí, vamos a ir a hacer otras pasadas más, ver cuánto es lo máximo que le podemos exprimir. Estamos conectando los vacíos, la huésguida externa para ver cuántos caballos nos va a dar, cuántos caballos nos va a dar en el Dino. Falta el criógeno, faltan anonitros, no, nos va a quedar loquísima. Faltan las cervezas. Esa, esa es. Como de aeropuerto. Sí, va a haber que ponerle una mini balita, yo creo. Yo creo. Aquí ya está listo. Venga. ¿Tienes buscaminas? Estás en los tacos para que agarre más tracción. No mames. Está muy cabrón. ¿Cómo te sientes? Güey, ¿cómo se puede temblar y así? Sí da culo, güey. Jesús de Veracruz, güey. No seas mamón, güey. A ver si no se sale. Toda la que es la mecánica, tienes que empezar a trabajar, de checar bien las libras, que te coincida la computadora. Y ya que todo sea constante y así, ahí la dejas. Así es, sí. Vamos a darle. Pruebas, pruebas, pruebas. Ya. Ah, chingada madre, perdón. Va a ser más pruebitas y ahorita que lleguemos a un estable, hablamos. Si ves que llega 35, me gritas, suéltale. Ya estás. Sí, porque ya no veo. Qué puta madre la pucha. Tengo miedo, tengo un poquito de miedo por mi coche. La verdad. 21 libras. Madre santa, güey. Madre santa, güey. ¡Suscríbete al canal! 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 Llegó el licuado de Mamey. Hay margen para más fiesta entonces. Leve. Si no nos alcanza los de codorniz, ahorita pedimos de vestruz. Madre mía, es que sí, sí, fue una estupidez todo esto. ¡Pinche Morty! Después de unos leves ajustes, ahora sí va a dar el máximo boost, ¿no? A ver si es cierto. Vamos a ver la prueba más chingosa de todas. Tercera. Dos caballos, dos caballos para los 600. Entonces en la próxima vez que vengamos, ya se empieza a tunear partiendo de ahí. Sí, o sea, está como al 70% de lo que va a estar, ¿no? ¿Más o menos? Más o menos, sin problema. Pues sí, ya está. Mira, checa, empuja este y empuja este. Sí, ya con eso la libra va a ser mucho mayor. Mira, con eso te vas a ir bien satisfecho, amigo. Me gusta, ya veremos en la próxima visita qué es lo que sucede. Manténgase aquí en sintonía, ¿no? Sí. En el próximo capítulo de ¿Cuántos caballos tendrá el BM? ¿Valdrá la pena todo lo que se le hizo? 100%. ¡Claro que sí! Pues ya estuvo, ya estuvo. Vaya día, vaya día tan surreal. Es un día surreal esto, recapitulando. Recuerden que hoy se probó el coche tal cual el puro motor con el boost. Ni metanol, ni los inyectores externos, ni nitro, ni criógeno, nada. Y aún así, tiró 500, vamos a decir 600, porque bueno, redondeando. Falta ponerle los resortes a las wastegates, falta ese pedo que también va a ayudar para tener más libras. Otra cosa importante que hay que recalcar es que el coche llegó hoy. O sea, las pruebas pasadas que habíamos estado haciendo y así, eran con el coche con como 445 caballos. Entonces, son 150 caballos más. Es un chingo. No lo he manejado en la calle con el poder con el que salimos ahorita, pero de verdad siento que va a ser una diferencia abismal y todavía con lo que falta. ¡Wow! Entonces, yo espero que la próxima tanda que le demos ahí en el Dino con todas las demás cosas, ya podamos pegarle a los 650. La verdad es que esa es mi meta. Con 650 caballos en las ruedas, yo estoy más que contento, porque tampoco quiero poner en riesgo el motor hasta que lleguen las piezas para forjarlo. ¡Chido día! ¡Qué emocionado esto! No lo puedo creer que esto ya esté empezando a caer todo en su lugar. Por fin después de tanto tiempo. Pero bueno, comenten, comenten. Ya saben que siempre los... ¡Ah! ¡Esos pinches! ¡700 que pusieron al principio! ¡Puro pinche engaño! ¡Puro! ¡Ya, ya, ya! ¡Yo qué iba a decir! ¡Yo ya tengo un este! ¡Yo tengo un este! ¡Un, un, 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 un coche! ¡Y un subado en el, en el, en el, en el Forza con más caballos que el tuyo! ¡Le hice ahí un swap! ¡Y le hice todo! ¡Y así quedó más rápido, en media verana! ¡Me gasté 30,000 créditos! ¡Y tú eres un pendejo! ¡Y nada más te tardas años, pero ¿por qué no me vas a ir a hacer nada?! ¡Ajajajaja! ¡Súbame, por favor! Mi queridísima bandera, que tengan un excelente día! ¡Pásenla rico! Y ya saben que siempre, siempre... Echen desmadre.